16 de Julio, hoy en el Santoral, Santa Verónica Giuliani, Virgen. Úrsula Giuliani nació en Marcatello de Urbino en 1660. En 1667, la joven ingresó en el convento capuchino de Cita de Castelo, en Umbría, donde tomó el nombre de Verónica. Después de la profesión, aumentó todavía más su devoción a la pasión de Cristo. A raíz de una visión de Nuestro Señor con la cruz a cuestas, Verónica empezó a sufrir de un agudo dolor en el costado. En 1693, tuvo otra visión en la que el Señor le dio a gustar el cáliz. Verónica lo aceptó y desde aquel momento, los estigmas de la pasión comenzaron a grabarse en su cuerpo y en su alma. Al año siguiente, las marcas de la corona de espinas aparecieron sobre su frente y las huellas de las cinco llagas se formaron en sus miembros el santo de 1697. Durante 34 años, desempeñó en su convento el cargo de maestra de novicias. Once años antes de su muerte, fue elegida abadeza. Formaba a sus novicias con el ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Rodríguez. Al fin de su vida, Santa Verónica, que durante casi 50 años había sufrido con admirable paciencia, resignación y aún gozo, se vio atacada de una apoplejia. Murió el 9 de julio de 1727. Dejó escrito un relato de su vida y sus experiencias místicas, que fue de gran utilidad en el proceso de beatificación. Antes de su muerte, había dicho a su confesor que los instrumentos de la pasión del Señor estaban impresos en su corazón. Le dibujó su corazón representando estos instrumentos, pues decía que los sentía porque cambiaban de posición. Al hacerle la autopsia, en la que estuvo presente el obispo, el alcalde y varios cirujanos, se puso a descubierto una serie de objetos minúsculos que correspondían a los que la santa había dibujado. Dios te bendiga.